Estamos escuchando y compartiendo y también hermanos queridos queremos tener un tiempo especial justamente estamos estos días recibiendo a los papás de Benjamín y ellos son una familia que han por años han trabajado sirviendo al Señor como pastores y misioneros en la obra en Chile y creo que es digno de poder escuchar lo que el Señor está haciendo en Chile y creo de corazón que va a ser de mucho ánimo para nuestra vida, para nuestra vigencia para desafiarnos también a nosotros a seguir adelante con las misiones y con levantando nuevas obras para la gloria del Señor recibimos entonces, le damos un aplauso de bienvenida al Pastor Iván Buenos días hermanos mi nombre es Iván estamos subiendo el nombre en este que dice Pablo soy el papá de Benjamín mi esposa Amín se ponga aquí por favor la conozco un fuerte aplauso para ella sin esposa no hacemos nada todo el ministerio todo lo que estamos realizando gracias al Señor tenemos una esposa a nuestro lado que nos acompaña que ora por nosotros de vez en cuando bueno el Pastor Iván me pidió que compartamos un poco de lo que es el desafío de fundar iglesias la verdad que nosotros llevamos en Chile ya trabajando 28 años en el ministerio este año que tuvimos 29 y parte de nuestro ministerio y uno de los desafíos más grandes es o ha sido establecer nuevas iglesias fundar nuevas iglesias yo rápidamente quiero compartir algunos conceptos pequeños tal vez ya los conocen pero espero que les puedan decir algo que ustedes no sepan pero son conceptos que son fundamentales a lo básico para emprender y desafiar a la iglesia a fundar iglesias pasemos preparación para fundar una iglesia sigue bueno es exhaustivo es decir que si alguien piensa que fundar una iglesia es algo simple se equivocó es un trabajo hay muchas luchas hay muchas variables que a veces uno no considera pero es un que se dedica a fundar iglesias tiene que pensar en esto siempre siguiente es emocionante emocionante ¿verdad? yo pienso que esta iglesia cuando se le comenzó en el sector con un club bíblico fue emocionante todavía es emocionante ver el grupo que está acá los proyectos los desafíos pero ese es algo que muchas iglesias nos están experimentando la emoción de empezar nuevas obras y peor todavía si no estamos o dejamos de experimentar la emoción de ganar un alma ¿verdad? yo creo que cuando la iglesia no se emociona por esas cosas no se emociona por nada entonces los dos cosas que tenemos que experimentar la emoción de empezar nuevas obras la emoción de ganar un alma requiere fe muchos de ustedes van a pensar siempre cuando van a fundar iglesias en recursos y en cosas que son materiales pero la verdad es que en nuestra experiencia lo más importante para fundar una iglesia es la y sin fe es imposible agradar eso dijo cuando él venga de nuevo hay la fe en la tierra este es un problema fundamental que a mí me gusta hablar mucho de la fe y experimentar la fe y con mi esposa siempre decimos vivir la adrenalina de la fe es decir seguir haciendo las cosas no teniendo nada hoy día estamos en un sistema de vida muy calculador muy humano con mucha tecnología y que queremos saber cuantos dos más dos siempre pero Dios es el Dios de la obra y yo creo que es imposible que se funden iglesias si no hay hombres y mujeres de fe o una iglesia de fe esperando que Dios va a hacer cosas grandes siguiente exige un proceso hay pautas hay principios fundar una iglesia tiene un principio y tiene un final y después sigue pero hay un proceso ordenado que la persona que va a fundar una iglesia y la iglesia que quiere fundar una iglesia tiene que entenderlo no tenemos tiempo para explicar el proceso pero quiero que sepan que hay un proceso siguiente requiere un plan ¿ya? y a veces el plan A no funciona y hay que tener un plan B y un plan C y el D ya es aborte cuando ya nada funciona hay que abortar ¿ya? pero hay que tener un plan requiere saber principios fundamentales ¿ya? y siempre en el matrimonio en principio en la vida los novios tienen que tener principios fundación de iglesia tiene principios que son fundamentales por ejemplo no comenzar si no tenemos el que se va a quedar a cargo porque si no nos vamos a la iglesia se va a descansar por año por año por año porque no hay una persona que está trabajando como compartían acá había una reunión en que estaba en matrimonio solo pero ¿sabe? lo más importante está en matrimonio está en un misionero entonces ¿por qué nos están diciendo? bueno hay que averiguarlo pero tal vez hay que cambiar la estrategia la estrategia no tiene el apoyo de la iglesia enviadora de una iglesia constante una iglesia que sea más fuerte que le esté alimentando animando tal vez necesitan dos o tres personas o una familia más de la iglesia que se vaya a vivir ahí que formen un equipo más grande ¿me entiendes? pero lo más importante es un principio uno de los tazos principios hay que tener el matrimonio el pastor que va a establecer la iglesia siguiente el ciclo de crecimiento ahí dije un pastor integrado siguiente los leyentes bien equipados y entrenados es muy importante que nosotros trabajamos con un concepto de iglesia madre una iglesia madre fuerte que funda iglesias pero la iglesia madre tiene que estar entrenando a los leyentes muchos de ustedes a veces se sienten incapaces de hacer algo pero por entrenamiento con capacitación Dios les va a usar usted debería tener esa meta que Dios me use y si hay capacitación en esta iglesia usted tiene que venir tiene que tenerlo a punto y carpeta su propia biblioteca también no tuvo el privilegio de ir a monte a un seminario prepararse pero muchas veces la iglesia está incapacitando pero los hermanos son perezosos piensan que todos vienen por el Espíritu Santo y no hay unidad no no funciona así hay que tener entrenamiento hay que quemarse las pestañas hay que estudiar hay que venir a clase es muy importante no pierdan la oportunidad que la iglesia da de entrenamiento de matrimonio de joven entonces está necesario un ministerio relevante a la cultura eso es muy importante porque muchas veces hay ministerios o cuando uno quiere fundar con la iglesia atropella los principios los conceptos del lugar eso no hay que hacer uno tiene que trabajar en base a la cultura por ejemplo acá yo no podría hacer una maratón de ajedrez ¿verdad? porque no es relevante ¿cuánto sabe cuál es el pedido? ah vamos una maratón de pedidos está bien pero si yo hago una maratón de fútbol o hago algo que a la gente le interesa le importa o lo maneja puede ser que lo pueda alcanzar con más facilidad entonces tampoco tengo que por ejemplo recién hablábamos de un pueblo que es católico entonces si uno va a fundar una iglesia en un pueblo católico nunca, nunca, nunca hay que hablar contra el curio nunca, nunca, nunca hay que decir algo contra la virgen o contra los católicos porque estoy tratando de alcanzarlos si usted va a un pueblo musulmán usted no va a decir nada contra Mahó si los que quiere alcanzar musulmán usted no va a ofender a Mahó más posible con la diferencia que un pueblo musulmán puede cortar la lengua ¿verdad? entonces es muy importante la cultura en el lugar donde uno está trabajando un evangelismo relevante y bíblico también la forma de evangelizar aquí han tocado varias veces temas de evangelismo pero a veces no se trata de pararse en la calle y gritar como mucha gente lo hace y nadie escucha o tirar como hizo un pastor por avión folleto en toda la ciudad y la persona empezaba a decir folleto arriba de su cabeza ¿verdad? pensando voy a evangelizar de esa manera tenemos que ver la forma en cada lugar va a ser diferente hay métodos que uno está aprendiendo hay que ver si esos métodos funcionan en este lugar pero el evangelismo tiene que ser relevante y bíblico tampoco se trata de ¿cómo se llama? de confundir a las personas y de llenar una tabla de estadísticas con decisiones se trata de presentar el mensaje que el evangelio tal cual es ¿verdad? bien una fuerte red de grupos pequeños es muy importante para el crecimiento y establecer iglesia los grupos son importantes y especialmente Latinoamérica donde el ciudadano común tiene más intimidad necesita más intimidad los grupos pequeños son importantes para establecer bien porque están las iglesias ¿síste? iglesias sin visión y que no se adaptan a la actualidad se van a estancar se van a dividir o van a cerrar lamentablemente algunos de ustedes no están mirando las estadísticas ni la realidad en el mundo pero las estadísticas de iglesias que se cierran están subiendo con mucha facilidad de iglesias que se dividen hoy día es muy común escuchar de iglesias que se dividen porque tienen tiempo para pelear para discutir porque no están involucrados en la obra trabajando corriendo con la obra misionera entonces se dividen porque no les gustó el color de la pintura que me están los leyes ¿entienden? están peleando y muchas iglesias que no se adaptan a los cambios también se van a estancar muchos factores no entienden esto hoy día tenemos la Biblia de este libro negro ¿verdad? yo pienso que un día no más estas Biblias van a desaparecer como desaparecieron los binarios cuando el pastor diga parte de 16 varios van a sacar su tablet su celular y ya está pasando entonces la iglesia que no se adapta a eso va a quedar fuera y la gente del mundo va a ir a una iglesia donde esté la multimedia la tecnología donde están los códigos que ellos entienden entonces si esto está demostrado está documentado yo no no tengo tiempo para hacerlo pero es una razón importante porque la iglesia cuando no tiene esta visión siguiente siguiente lo que otros están haciendo rápidamente las asambleas de Dios quieren siguiente fundar 5 mil iglesias siguiente disfrutar 20 mil pastores siguiente ganar 5 millones de inconversos comprometir un millón de clientes para orar ustedes conocen este grupo de asambleas de Dios es una razón muy grande yo lo quiso mostrar solamente para que ustedes se den cuenta la visión que tienen y el hambre que tienen de fundar diviencias y para terminar una historia un cuento más que no otra cuento era una un otro el otro de las asociación de iglesias son las finanzas por años hemos descubierto esto que muchas iglesias se freman para 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 establecer nuevas iglesias porque hay uuuh 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 lo otro ¿verdad? para alcanzar la plata pero es un tema de fe hermano yo podría gastar mucho tiempo contándoles si usted también ha vivido su propia experiencia de fe entonces no hay que tener miedo a lo otro siguiente el príncipe de la fundación de iglesias ¿sabe quién es? el matrimonio dispuesto a hacer esa crisis cuando hay un matrimonio preparado entrenado y quieren ir al campo establecer una iglesia que es para mí el príncipe y la princesa una vez más la princesa de fundación de iglesias es la fe ¿amén? porque otra vez la fe vuelve a un protagonismo importante en la obra de Dios fue importante la vida de Cristo fue importante en la vida de los profetas en la vida del pueblo de Israel ¿por qué no va a ser importante la vida de la iglesia? la fe siempre tiene que ser protagonista en todo lo que hacemos y la parte práctica si una con la teoría pero esta es nuestra primera iglesia que establecimos como iglesia madre iglesia bautista misionera de la teoría esa es la foto de los 25 años ¿ah? nos sacamos hace dos años antes ¿sí? esta es la segunda iglesia que establecimos en otra localidad de Santiago la iglesia de San Ramón ¿sí? la tercera iglesia ya establecida que es en otro sector de Santiago en la periferia en un lugar que se llama Quilicura ahora para nosotros establecer una iglesia es cuando la iglesia tiene edificio propio tiene el pastor tiene una membresía y ya tiene independencia financiera de la iglesia de la iglesia madre entonces todo esto es un proceso entonces para para mí la iglesia no está establecida sino tiene su propiedad porque es muy seguro que la iglesia no tenga una propiedad definida porque en algún momento alguien va a decir váyanse o cosas así o y después queremos que la iglesia debe ser autónoma independiente aunque somos la iglesia madre nuestra meta es que la iglesia se gobierne por sí misma y nosotros no tenemos nada que hacer y eso por estas tres primeras iglesias es así ellos se gobiernan ellos toman decisiones y no nos preguntan nada y no quiero que nos pregunten nada porque creemos en la autonomía de la iglesia local del gobierno de la iglesia y de los líderes de la iglesia por esto es el grupo de Quilicura la última foto que ellos sacaron para un aniversario también siguiente estamos formando nuevas iglesias cuatro grupos en distintos lugares este es Nubao en una zona de la costa siguiente miren Nubao también este edificio nos prestan para las reuniones no pagamos nada siguiente este es el norte de Chile la iglesia de la Cofagasta abajo hacemos las reuniones y ya está lleno y esta semana y gracias a la señor eh 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 abandamos un nuevo local y una nueva casa este que está en Tofagasta solamente para que sepan es la ciudad más cara de Chile porque ahí está el pobre entonces los sueldos son muy altos entonces el alquiler en esta zona que es una zona pobre cuesta mil dólares solamente el alquiler entonces imaginen cuánto necesita más más dentro del misionero que está ahí con su hijo hija esposa del misionero eh se llama Niceta declarar por ella porque ya tienen dos hijos y ella está embarazada de mi quiso y nace en el noviembre así que ahí estamos quedan y vamos a enviar eh alguien de la iglesia a una señorita para ir a llevar a cuidar siguiente este es el grupo de la Cofagasta siguiente esto es las filas hermana eh Lorenza estuvo acá con este grupo trabajando en el sur de Chile y allí nosotros ya antes de venir a Argentina estuvimos construyendo para ampliar eh el límite donde se reúnen los hermanos hacia algo más grande siguiente ahí estamos terminando ya la construcción nos quedamos por una semana siguiente terminamos justo a tiempo porque es un lugar muy frío me voy y le habíamos puesto el teto gracias al señor siguiente este grupo de las camellas también en el sur de Chile otro grupo nuevo siguiente acá solamente un cuadro para mostrar lo que ha sido nuestro proceso fundar iglesias ¿ya? aquí faltan dos grupos nuevos que serían las filas y como se llama Duao pero acá hay dos iglesias que se cerraron es decir que comenzamos pero se cerraron ¿ya? porque por lo que yo les dije ¿verdad? landé transé landé ahora ya no esto se cerró por algunos motivos y la otra se cerró por otros motivos ambos grupos se cerraron por motivos totalmente distintos ¿ya? pero en el primer grupo luchamos por un año y en el segundo prácticamente cuatro años de trabajo los perdimos ¿ya? una variable muy importante la fundación de iglesias que a veces en realidad los presidentes se olvidan de eso es el diablo ¿ya? entonces en mi grupo en la última iglesia que estuvimos cerrar el diablo me dio un golpe en el estómago que me demoré como cinco meses en recuperarme porque estaba muy fundido muy desanimado fue muy serio para nosotros para la iglesia y perdimos cuatro años de trabajo y miles de pesos ¿ya? porque obviamente había mucha inversión mucho mucho tiempo muchas horas de trabajo fíjense dice mi hermosa familia pero el más lindo es Benjamín muy bien pastor Iván antes de finalizar este tiempo quisiera pedirte Iván que puedas contarnos ¿cuál ha sido tu desafío a los hermanos? primero ¿de dónde han salido todas estas iglesias? ¿los pastores? ¿han venido de otro lugar? ¿de otro país? ¿de dónde salieron? todos los pastores son de nuestra iglesia algunos han preparado un seminario bautista que tenemos en Chile y otros acá en Palabra de Vida Argentina entonces hay gente que se preparó de nuestra iglesia y que salió a campo ¿cuál ha sido pastor tu mensaje hacia la iglesia a los hermanos que están preparados y cuál ha sido ese mensaje? bueno yo siempre digo a la iglesia a los que están preparados si están acá están acá para servir y ustedes se tienen que ir tienen que salir porque yo considero que es una pérdida que alguien se prepare tres años y se queden en la iglesia sentados y lamentablemente yo siempre digo tenemos doctores poniendo inyecciones y eso es lamentable a veces porque los pastores no les dan oportunidad porque los pastores los miran como con desconfianza pero todos jóvenes necesitan oportunidad y como digo a veces los jóvenes vienen mejor preparados que el pastor porque uno y a mí eso no me importa gloria al Señor es por eso pero no tengo miedo y no hay que tener miedo de darle más protagonismo a los jóvenes que se están preparando para verles sirviendo para observarlos monitorearlos tal vez corregirlos para prepararnos para el cambio entonces yo animo a la iglesia por esa visión nuestra nuestra meta es establecer iglesias hasta que el Señor vea yo creo que uno de los métodos más eficaces de evangelizar es estableciendo iglesias entonces claro algunos van a funcionar otros no pero yo siempre digo a la iglesia cuando yo me muera y van a colocar algo en mi invitación que digan por lo menos lo intento ¿verdad? porque yo creo que el fracaso no está en que se hicieron en la iglesia el fracaso está en no intentarlo los que no lo intentan yo creo que esos son los fracasados pero hay que tomar el ejemplo y yo animo a la iglesia motivamos a la iglesia hoy día tenemos un graduado que regresó ya de palabra de vida que está trabajando a tiempo completo en la iglesia que le estamos sustentando con poco hay otro que se llegó hace dos años se va a casar en noviembre está trabajando tiempo completo en la iglesia le aumentamos el sustento porque estamos preparándolo para ir a uno de los campos nuevos junto a su futura esposa entonces todo lleva tiempo nosotros podríamos decir que hemos establecido tres iglesias ya pero han sido 28 años de trabajo hay que construir hay que luchar hay divisiones no es fácil ahora con la experiencia y con la iglesia madre más fuerte más crecida si se puede la iglesia que funde iglesia y se involucra en misiones hermanos es la iglesia que crece porque acá este lugar ya está lleno y que vamos a hacer vamos a decir bueno vamos a hacer dos reuniones tres reuniones ya y si se llenan tres reuniones después que no tienen que salir de equipo tienen que mover su familia a ese lugar al otro lugar porque Dios trabaja así entonces yo lo desafío y yo le animo a tener esa visión que el mundo afuera está esperando y obviamente es emocionante es desgastador pero es el plan de Dios muchas gracias muy bueno muy lindo vamos a orar por la obra en Chile vamos a pedirle a nuestro pastor Miguelo que pueda orar por los hermanos en Chile oramos Señor te damos